Dicen que un clave está un clavo, pero eso es un hilo Si una noche, en todo cuarto, nuevamente me agomía Bien conoces mis terrores, el egoísmo de estar dueño de tu vida Eres mía, mi amor, no te hagas la loca, no bien ya lo sabías Que si una noche, en todo cuarto, nuevamente me agomía Que si una noche, me merece lo mejor No, no, no. No, no. Soy yo. No te asombres, si una noche en todo cuarto y nuevamente te agonía Ni conoces, ni tu errores, el egoísmo de estar en el momento en tu vida Eres mía, 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 no te hagas nada que soy bien, no te sabías Si no te casas, te voy a dejar en tu amor, te te digo a mi esposo, no te has ¡Suscríbete al canal!